Old School Quiere un perreo de esos de los que no ve Quiere un perreo de esos de los que no encuentra ¿Qué ha pasado? Dice por qué Lo tengo y juego del minuto uno a los 90 Quiere un perreo de esos de los que no ve Quiere un perreo de esos de los que no encuentra ¿Qué ha pasado? Dice por qué Lo tengo y ahora lo reencuentra Te consumo, cuando está caliente ya me usa Tiene los poderes que tenía medusa Ropa interior, ella no usa Tomamos unos tragos y se me quita la blusa Y vamos a perrear que ya mismo amanece Me pide que la grabe y que todo se vale Mi gata la sobo pa' que se amance Mami estoy grave, dame tu jarabe Jamás que te llamo, entonao Me dice y no vamos pa' aquel lado Que tu cuerpo yo ya quiero conseguir Solo con la mirada ella me empieza a dirigir Y que lo baile pegado Pa' que lo sienta pegado Que acá tenemos el pare Lo tenemos explotado Quiere un perreo de esos de los que no ve Quiere un perreo de esos de los que no encuentra ¿Qué ha pasado? Dice por qué Lo tengo y juego del minuto uno a los 90 Quiere un perreo de esos de los que no ve Quiere un perreo de esos de los que no encuentra ¿Qué ha pasado? Dice por qué Lo tengo y ahora lo reencuentra Le pido que baje Acostao, tiene el mahón Apretao Me toca y me empiezo a derretir Siempre que viene reparte belleza en mi low-wink Dile a todo esto quien manda El que tiene el banco virao Su cuerpo me mata Sin miedo me ataca Pa' morderme el cuello Como vampiro Le doy del vino fino La cama ha llamado Que rico tu perfume Me tiene enamorado Tu hechizo me consume Tiene el cuerpo de modelo Bien valorado Está perfecto ese diseño Me tiene volao Y que lo baile pegao Pa' que lo sienta pegao Que acá tenemos el pare Lo tenemos explotao Y que lo baile pegao Pa' que lo sienta pegao Que acá tenemos el pare Lo tenemos explotao Quiere un perreo de Que lo que no es Quiere un perreo de Que lo que no encuentras Lo tengo y juego del minuto 1 a los 90 Quiere un perreo de Que lo que no encuentra Que lo que no encuentra Que ha pasao Dice porque ¡Ja, ja! ¡El lege!